ya está en marcha para marcar y dirigir el camino a estos 7 animadores de esta tercera carrera Jaúl Pazunay, Val, Untual, Rokofú, Esquitau y San Pablo van rumbo al Celta todo normal, van de arrojaros de mil pocos metros, largaron ya van a arretar el camino por el anterior de la pista de San Pablo y por la campanita de la Jaúl Paz en la tercera división viene corriendo, va a dar la puerta Jaúl Pazunay, Val, Untual, Más atrás viene quedando, Esquitau, Más atrás lo viene haciendo Zunay, por adentro, Votufú, ha sido competidor de arriba en el primer segundo, viene corriendo la vanguardia, Yol Pazunay, San Pablo en la segunda división viene siendo lo suyo, Albion Salcomar en la tercera viene corriendo Roberto Fernández con Albion y Farfa ha pariado con el competidor, Pazunay, en la quinta división viene corriendo, Esquitau por adentro, Yol Pazunay, desempeñando Votufú, cierra el monte de la contienda Zunay hacia el puntero, estira varios subidos del taca, y hace el ingreso a los últimos mil metros de carrera San Pablo y de Rolsa, Fernando, se ponen al ritmo de la competencia en la segunda división viene siendo lo suyo, Albion en la tercera, Correjón, Fá en la cuarta división viene siendo puntual en la quinta viene siendo lo suyo, de la competencia de Esquitau más atrás, Votufú hacia el puntero, Bac, y en los últimos mil metros de carrera San Pablo, el viento también, en la segunda división viene corriendo y competidor, Pazunay, más cerca en la tercera viene siendo lo suyo, Albion en la cuarta viene corriendo, Esquitau en la quinta división viene corriendo, de la competencia de Esquitau en la quinta división viene corriendo, de la competencia de Esquitau y de la competencia de Esquitau hacia el competencia de Esquitau arriba, mitad del último, Paz, Bac, y Fá Sula, Bac, y Bac, y Fú hacia el inicio del tiro, derecho, final el último cuatrocientos metros finales sobre la corte, Bac, y San Pablo, viene siendo lo suyo, de la competencia de Esquitau en la segunda, la de la tercera, Jauja en la corte y el que se un cual el último trescientos metros finales abriendo caminos, Bac, y San Pablo, Paz, y San Jauja el último doscientos metros finales, va a tomar la delantera por la de la tercera, Paz, y San Pablo, Paz, y San Jauja el último trescientos metros finales, va a tomar la delantera 23cientos metros, 11esta, Jauja abierta a tocar 23cientos metros, 23cientos metros, 26cientos metros, 23cientos metros, 23cientos metros, 23cientos metros, 25cientos metros,